Episodio 4 Hit and Run Una pareja maneja sus bicicletas a través de las calles de Albuquerque. Detornan a casa, la cual resulta ser el centro de operaciones de los hombres de gas, los cuales vigilan los alrededores de la casa en búsqueda de algo sospechoso. Mientras Howard visita a su terapeuta, Jimmy, vestido y maquillado como él, usa un duplicado de la llave de su auto y logra arrancarlo. Luego recoge a Wendy, una prostituta. En complicidad con Kim, hacen parecer que Howard contrata prostitutas y las trata mal. Todo esto delante de Clifford May. Luego, Jimmy retorna el auto a su lugar justo antes de que Howard se dé cuenta de algo. Kim regresa a Wendy a casa y ésta le alerta que hay un auto que la sigue, indicando que seguramente son policías camuflados. Sin embargo, cuando Kim se va, nota que el auto la sigue a ella. En la corte, Jimmy se da cuenta que se ha convertido en alguien despreciable para todos, debido a que defendió a Lalo Salamanca. Sin embargo, por esta misma razón, también es muy popular para los criminales. Para evitarse problemas, la señora Guillén retira a Jimmy del salón de uñas. Por ello, Jimmy se ve obligado a buscar otra oficina. En otro lugar, mientras Kim se encuentra con sus clientes en el restaurante El Camino, se da cuenta que el auto que la sigue está afuera y decide confrontar a los ocupantes. Luego de esto, Mike le revela que los hombres que la siguen trabajan para él y que Lalo posiblemente se encuentra con vida, y que lo único que hacen sus hombres es monitorear si Lalo se contacta con alguien. Kim se da cuenta que Mike es el hombre que salvó la vida de Jimmy en el desierto y le pregunta por qué le acaba de decir lo de Lalo a ella y no a Jimmy. Mike le responde que ella está hecha de un material más fuerte. Mientras Mike se va, Kim le indica que él antes trabajaba en el parqueo de la corte y que lo recuerda de ahí. Luego de esto, Kim se siente exaltada por la posibilidad de que Lalo esté vivo y se encuentra con Jimmy en el lugar que posiblemente será su nueva oficina. A pesar que el sitio está descuidado y tiene algunos problemas, Kim indica que es un buen lugar ya que, al mismo tiempo, está cerca a la corte y a la cárcel. Ella y Jimmy van a buscar su cena. Sin embargo, Kim no menciona nada acerca de su encuentro con Mike. Gus regresa a su casa y usa un sistema de túnel secreto para ingresar a la casa que aparece en la apertura del episodio. Desde ahí observa una gran operación de vigilancia que tiene como objetivo encontrar a Lalo en Albuquerque. Mike le indica que aún no encuentran ninguna pista, pero Gus insiste que Lalo está vivo. Episodio 5 Black and Blue Alguien desconocido crea una obra a partir de metacrilato, donde pone una regla de madera. La obra tiene una grabación en alemán que significa Con amor, tus muchachos. Luego de terminar la creación, el sujeto desconocido la guarda en una caja de terciopelo. Respecto a la noticia de que Lalo continúa con vida, Kim sigue shockeada y oculta esta información a Jimmy. Por otro lado, Gus tiene insomnio y se encuentra bastante distraído en el trabajo. En otro lugar, en una reunión con los clientes de Sun Piper, Clifford Main confronta a Howard acerca de su adicción a la cocaína y sobre cómo contrata prostitutas. En ese momento, Howard se da cuenta que Jimmy lo está saboteando. Por otro lado, Jimmy continúa atrayendo a una gran cantidad de clientes criminales y trata de convencer a Francesca Lidi para trabajar con él como su asistente. Kim se encuentra con Viola, una colega antigua de Schweikart & Coakley. Durante la conversación, Viola le dice que la admira mucho por el trabajo pro bono que hace. Sin embargo, Kim solo la utiliza para obtener el nombre del juez que mediará el caso de Sun Piper. En otro lugar, Howard engaña a Jimmy para llevarlo a un ring de boxeo y lo reta a solucionar sus problemas con una pelea. Jimmy inicialmente se rehúsa, pero al final acepta. Howard gana la pelea y le dice que espera que todo esto acabe con el acoso y las cosas maquiavélicas que hace Jimmy. Luego de esto, Howard le dice a su investigador privado que vigile todos los movimientos de Jimmy. Ya en casa, Jimmy recapacita sobre cómo pudo haber aceptado una pelea con Howard, a lo que Kim le indica que, a pesar de todo, su plan de arruinar a Howard está procediendo como lo planeado. Mike y Gus visitan la construcción del sitio que será el laboratorio de metanfetaminas. Gus inspecciona el lugar, temiendo que alguno de los hombres de Lalo esté escondido con un arma. En Alemania, en un bar, Lalo se acerca a Margaret, la esposa del difunto Werner. Margaret cree que Werner murió en un accidente donde dio su vida por salvar a sus hombres, a los cuales él solía llamar con cariño como sus muchachos. Lalo entra a la casa de Margaret al día siguiente, encuentra la escultura que se muestra en la apertura del episodio y lee Tus muchachos en ella. Margaret vuelve a casa de manera inesperada y Lalo logra salir con la escultura sin ser visto. Episodio 6. Axe and Grind. En un flashback a los años 80, la madre de la entonces adolescente Kim se enoja con ella por haber robado y la reprende delante del dueño de la tienda. Una vez que se van, la madre le dice que se siente orgullosa de ella y que logró quedarse con el collar que Kim trató de robar. En una conversación con su esposa, Howard le indica que está trabajando para detener el acoso de Jimmy. Su investigador le indica que Jimmy tiene una vida bastante rutinaria y que lo único que hizo diferente fue un retiro de 20 mil dólares del banco. Por otro lado, Jimmy y Kim visitan la clínica veterinaria del Dr. Caldera, donde prueban una droga que usarán contra Howard. Caldera les comenta que planea retirarse de su trabajo como conector de criminales de Albuquerque y muestra su libro negro con contactos del Bajo Mundo donde se observa la tarjeta del servicio de aspiradoras. En Alemania, la escultura en metacrilato que encontró Lalo lo lleva hacia Casper. Ambos pelean de manera brutal y Lalo logra cortarle una pierna. Le da su cinturón para que se haga un torniquete y le dice que hablarán sobre Werner Siegler. Clifford Main invita a Kim a un almuerzo en Santa Fe con el fin de conocer a los representantes de una fundación que hace un trabajo similar a su trabajo pro bono. Sin embargo, Kim se preocupa ya que esta reunión será justamente en el día D, el día donde planean ejecutar su plan contra Howard. Sin embargo, Jimmy le dice que no es necesario que ella esté presente durante la ejecución. Jimmy y su equipo de filmación toman diversas fotos de un actor que se parece bastante al mediador del caso de Sandpiper, Rand Casimiro, cuyo nombre Kim se encargó de averiguar en el episodio anterior. En otro lugar, Francesca Lidi bajo la presión de Jimmy llama a H&M y se hace pasar por un familiar de un demandante de Sandpiper con el fin de obtener información sobre la próxima sesión de mediación. En el día D, Jimmy, bastante confiado, compra una botella de tequila, zafiro o añejo. Sin embargo, se sorprende al ver a Casimiro en la licorería. Observa que su brazo está enyesado, lo cual no se refleja en las fotos que se tomaron con anterioridad. Jimmy llama a Kim mientras esta se encuentra viajando a Santa Fe. Le sugiere que la operación se cancele, pero ella insiste que el plan debe ejecutarse ese día. Decide dar vuelta a su auto de manera repentina y regresa a Albuquerque. Episodio 7 Flank and Execution Lalo sale del sistema de alcantarillado, va a tomar una ducha y comprar víveres. Duerme aproximadamente un minuto y luego regresa al alcantarillado en la madrugada. Sigue una ruta ya conocida y finalmente llega a un punto donde puede observar la lavandería secreta de gas. El día de la mediación de Sunpiper, Jimmy reúne de manera improvisada y urgente a su equipo de filmación y al actor que hace The Rand Casimiro. Junto a Kim, vuelven a grabar el material que hicieron antes. Al revelar las fotos, impregnan estas con la droga que dilata las pupilas, la cual les entregó el doctor Caldera previamente. Luego, Jimmy le entrega las fotos al investigador privado de Howard, el cual estuvo todo el tiempo trabajando con Jimmy y Kim. Howard, justo antes de la mediación del caso Sunpiper, ve unas fotos donde se ve a Jimmy dándole 20 mil dólares a un extraño en un parque. Posteriormente, en la mediación del caso, Howard se sorprende al ver que el extraño en el parque es Rand Casimiro y que será el mediador. Debido a esto, lo acusa inmediatamente de recibir sobornos de Jimmy para influir en la decisión. Cuando intenta mostrar las fotos como pruebas de sus acusaciones, nota que alguien las cambió por completo, siendo solamente fotos de Jimmy en el parque. El comportamiento tan extraño de Howard, sumado a sus pupilas dilatadas que hacen que parezca que está drogado, hacen que la mediación termine y HHM y Davis y Maine se ven obligados a aceptar una resolución del caso por menos dinero del que esperaban. Lalo Salamanca pasa varios días monitoreando la lavandería de Gas y hace un video para Don Eladio donde desvela las acciones ocultas de Gas. Asumiendo que Gas monitorea las llamadas que recibe Héctor, lo llama y le dice que planea atacar esa noche. Mike graba la conversación y se la presenta a Gas, luego refuerza la seguridad sobre él haciendo que más hombres lo protejan. Por otro lado, Howard analiza todo el plan que Jimmy y Kim ejecutaron, incluyendo el hecho de que hicieran que Howard contrate un investigador privado falso. Al tener todas las piezas reunidas, decide ir a confrontarlos en su apartamento. Mientras Howard les da un sermón, Lalo llega con la intención de interrogar a Jimmy y Kim. Mientras Kim le pide nerviosa a Lalo que se vaya, este mata a Howard de un disparo en la cabeza y les dice ok, hablemos.